Vamos a inaugurar algo que veníamos anhelando desde hace mucho tiempo, que en este momento no hemos podido llegar a cristalizar. Entendemos que el contexto que lleva el movimiento obrero, lo que llevan los trabajadores en el momento, es un contexto muy complicado. Una trama que hace que la situación de los compañeros sea cada vez más difícil. Entonces, viendo todo este tipo de políticas que han limado las posibilidades de los trabajadores y que no vemos ningún tipo de cambio en el futuro, apuremos este tipo de trámites donde vamos a inaugurar un centro de estadística, seguimiento de medio y capacitación, que tiene la finalidad precisamente de aquí en más, no solo de unir a los trabajadores, que sea un sentido de unión, sino que queremos que tengan un sentido de información, pero más que nada un sentido de formación. En este centro, que a la vez está dividido en dos partes, por un lado la conformación del centro, pero por otro lado la apertura en una página web donde se va a volcar toda la información que tengamos y todo el trabajo que va a estar a cargo de un importante grupo de compañeros que va a dirigir la CGT, pero que no obstante se articula, incluso con los compañeros de cooperativa, con la misma universidad y demás, en el tema específico de conseguir toda la información para poder informar a los compañeros y poder formarlos también a la vez. Nosotros creemos que estamos en el momento preciso y es un momento para empezar a trabajar en conjunto, no solo como le dije de la unidad, sino en la posibilidad de que los compañeros se sientan totalmente informados, donde cada uno de los gremios va a volcar ahí, no solo sus temas gremiales y demás, porque va a poder poner todos sus temas sociales de recreación y todo lo que crea conveniente, y con toda la información que vamos a estar procesando nosotros y que creemos que va a ser en este momento donde la tecnología y a través, como lo conocemos nosotros ahora, hoy día de todas las redes sociales, es un tema muy fundamental para poder llegar a la comunicación, la CGT local no podía estar ausente de esto.